Bueno, como ustedes saben, estimados amigos, hemos venido trabajando este talier de estrategias didácticas para la educación en casa. Bueno, hemos iniciado con la presentación de Andreita de Inicial y Preparatoria. Posteriormente dio el taller Daniel, que fue de Educación General Básica. Y bueno, en este caso yo voy a topar o abarcar el tema de Básica Superior y Bachillera. ¿Listo? Así que sean todos bienvenidos. Estamos en este espacio para aprender mutuamente. Bueno, antes que nada yo lo que quiero es que ustedes me contesten. ¿Qué estrategias estamos utilizando? ¿Qué estrategias hemos utilizado hasta ahora para trabajar con nuestros estudiantes? Sí. Por favor, a que nos escriban en el chat, tanto de Zoom como de Facebook Live, para poder ver sus respuestas. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé, Andreita, si me ayudas con, leyendo un poco las contestaciones de los participantes. Sí, Bairito. Verónica dice que el uso de trabajo en equipo, juegos en línea también, aporta Cecilia. Eso en Zoom están todavía. Mafer Naranjo dice el uso de videos, de videos educativos. Muy bien. Adriana nos menciona que puede ser la clase inversa. Mercy, el trabajo colaborativo. Pablo, la gamificación. Angelita, enlaces con videos. Dentro de lo que es Facebook, también nos dice que puede ser, también nos dice videos, diapositivas, estrategias, lecturas comentadas, aula invertida, analizaje basado en números, el trabajo colaborativo, uso de videos. Eso nos dicen en el Facebook Live, Bairito. Hay muchas personas. Herramientas como QIS, CAHOOT, análisis de texto. Maire dice que desde la costa están dando clases, que recién vamos a realizar las planificaciones mediante inteligencias múltiples. Qué chévere, Maireita. Te comento que en nuestro canal de YouTube hay un video sobre planificación con inteligencias múltiples, la paleta de inteligencias múltiples. Revísale, te va a servir mucho. Camificación, Flipper Classroom, aplicación de TICS, el AVP. Eso, Bairito, genial. Impressing. Listo, listo. Muchas gracias, Andreita. Gracias a todos los participantes por poner las estrategias que están utilizando. Es muy bueno saber cómo están llevando las cosas, ¿no? Qué nomás están haciendo. Por ejemplo, están utilizando modelos como el AVP, como Flipper Classroom, como justamente inteligencias múltiples. Están utilizando recursos digitales como videos, como recursos, como Zoom, tal vez, para hacer interacciones. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que nosotros vamos avanzando nos va dando pautas o ha surgido en sí de la necesidad que tenemos hoy en día. Ahora, yo lo que quiero es ir abordando un poquito con relación a la parte didáctica. ¿Sí? A cómo tiene que ir enfocando el docente las cosas dentro de este trabajo que estamos realizando en línea. ¿Sí? Nosotros tenemos, igual, conocimiento de didáctica, de estrategias metodológicas, de técnicas activas, ¿no es cierto? Estas, hoy en día, son muy necesarias para este modelo de educación que nos ha tocado estar cursando, ¿no? Dado que nosotros, hoy en día, tenemos que motivar bastante a los estudiantes. Tenemos que dar una clase interactiva, tenemos que dar espacios para reflexión, para opinar, ¿sí? Entonces, podemos utilizar diferentes recursos como ustedes muy bien lo dijeron. Ahora, es muy importante dentro de la enseñanza en línea que se utilice la pedagogía del juego, ¿sí? En línea, nosotros tenemos una enorme cantidad de juegos que se pueden trabajar con los chicos. Y, de igual forma, una enorme cantidad de recursos que nosotros podemos ir creando. Esto lo estamos trabajando en el curso de aulas virtuales. Bueno, no todavía lo hemos de trabajar posteriormente, el cómo crear juegos para que se adapten realmente a la realidad de los estudiantes. Pero, de igual forma, nosotros tenemos una gama muy amplia para poder utilizar. De igual forma, la pedagogía del juego no solo se centra en la parte de juegos en línea, ¿no? También nosotros podemos realizar interacciones, pedir que se trabaje en casa, ¿sí? Que los chicos jueguen tal vez naipes, jueguen cartas. Los naipes, por ejemplo, desarrollan memoria, desarrollan muchas destrezas y habilidades, cálculo. Sí, así que nosotros podemos trabajar con esto y apoyamos la unión familiar. Así que podemos utilizar la pedagogía del juego tranquilamente dentro de lo que es la educación en línea. Es necesario que nosotros, para una educación en línea, realicemos reflexión y realimentación. ¿Listo? Actividades reflexivas. Por ejemplo, nosotros como docentes podemos ponerles videos y que ellos vayan realizando el análisis y vayan dando su crítica. Podemos leer, tal vez si hacemos una interacción mediante Zoom o mediante otra plataforma, podemos leer algún artículo de las noticias y podemos generar este juicio crítico que en muchos de los casos hace falta en nuestra sociedad. ¿Listo? Es muy importante, de igual forma, para la educación en línea que nosotros realicemos la realimentación y creemos espacios reflexivos. La realimentación, cuando nosotros trabajamos en plataformas, podemos incluso programar para que ya nos salga el mensaje de realimentación. ¿Sí? Siempre es bueno dar una calificación, una apreciación al trabajo que están realizando nuestros chicos desde la casa. ¿Listo? Entonces, estas realimentaciones tienen que ser siempre de carácter positivo, ¿no? Si es que vemos que está haciendo mal, bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es, está bien el trabajo, pero podemos mejorar en tal, en tal, en tal aspecto. E irle detallando qué es lo que se puede mejorar. Tenemos que comprender que los chicos no están cursando una sola asignatura, sino también van a cursar diferentes áreas, ¿no es cierto? Van a tener tal vez área de física, van a tener química, van a tener matemática. Y todas estas materias siempre tienen su nivel de complejidad. Toda, toda materia va a tener su nivel de complejidad, así que no es bueno que nosotros saturemos a los estudiantes. El trabajo tiene que ser dosificado. ¿Por qué? Porque a la larga no vamos a conseguir que los chicos asimilen ese conocimiento como nosotros queremos. Simplemente les estamos cargando de trabajo. Yo he visto muchos de los casos y en instituciones particulares principalmente que los chicos están desde las 8 de la mañana o tal vez incluso más antes y se quedan hasta las 9, 10 de la noche terminando sus trabajos. Entonces, les estamos quitando lamentablemente el hecho de que compartan en familia, el hecho de que puedan también tal vez tener un espacio para interactuar con sus compañeros, para escribirse con sus compañeros. Pero no necesariamente para hablar de temas educativos, sino también para poder interactuar con ellos en otras cosas, en aficiones, en gustos. Entonces, es muy importante esta parte de la dosificación. Ahora, aquí hay un concepto nuevo que nos trae la educación en línea, que es el de pedagogizar los contenidos. Aquí se me ha ido mal, mil disculpas, estimados amigos, pero es pedagogizar los contenidos. No podemos pretender que la clase sea igual a lo que nosotros realizamos habitualmente de forma presencial a lo que vamos a tener que afrontar cuando el estudio se trata bajo la modalidad en línea. Entonces, es muy diferente. El pedagogizar el contenido es ponernos un poco en el lugar de la otra persona, considerar que la otra persona va a estar frente al computador, y tratar de hacer que ese contenido que vamos a desarrollar sea entendible, sea agradable, sea gustoso para que la persona que está frente a la pantalla no se canse. Recuerden que los chicos, si nosotros no estamos constantemente con ellos, van a cansarse muy rápidamente. O de igual forma, nos van a dejar ahí conectados, tal vez estamos en alguna interacción con Zoom, y ellos van a estar haciendo otras cosas. Entonces, realmente no estamos cumpliendo el objetivo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser concretos en relación a los contenidos. De igual forma, dar ejemplos que partan desde lo más básico y que tengan un avance progresivo en relación a niveles de dificultad. Esto, por ejemplo, en física, en química, es muy necesario que se tome en cuenta. En matemática, porque si nosotros comenzamos con ejercicios que van a tener un grado de dificultad, una, que vamos a frustrar a los chicos, y dos, que va a ser más trabajo para nosotros, porque a lo largo, nos va a tocar realizar un proceso de recuperación académica. Entonces, tratemos de ser, en ese sentido, bastante conscientes en base a la realidad que estamos viviendo. La motivación dentro de la educación en línea tiene que ser constante. Es constante, es constante, es constante. Y nosotros ahora tenemos muchísimos recursos que podemos utilizar para promover esta motivación. ¿Sí? Recuerden, y esto es un precepto muy importante, que la educación en línea, el conocimiento, ¿de quién depende? Depende principalmente del estudiante. Sí, depende de él tener un poco de disciplina, tal vez, un poco de cultura en relación a lo que es autoeducarse. Así que, si nosotros no motivamos a nuestros estudiantes, simplemente esos conocimientos van a ser muy efímeros. Y eso no es lo que pretendemos. ¿Listo? Más bien tenemos que crear esta cultura. Porque, si nos vamos a la realidad que vivimos, hay muchos chicos que, por diversas situaciones, salen de los colegios y se enfrentan a universidades bajo la modalidad en línea. Entonces, de cierta forma, el hecho que estemos pasando ahora esta situación, les puede ayudar para este tipo. Para ya irse cogiendo métodos de estudio bajo la modalidad en línea. ¿Sí? Ir teniendo mayor disciplina de autoentrenarse. Y, bueno, en esto, es muy importante que ustedes, los trabajos que les envíen, traten de hacerlos no solo individuales, sino también podemos trabajar de forma grupal con ellos. Recuerden que ellos manejan de mejor forma la tecnología que nosotros. Así que, por decir, tal vez en el área de física, andamos a hacer una experimentación. ¿No es cierto? Entonces, el uno puede construir tal vez un video, una parte del video, el otro otra parte, el otro lo puede editar, el otro tal vez tiene una afición musical y le puede poner la música. Ellos son maestros para crear este tipo de contenidos. Así que nosotros también motivemos esto. ¿Sí? No por el hecho que nosotros estemos en un trabajo en línea, nos vamos a olvidar de esta interacción que deben tener los estudiantes. Tratemos de que las cosas sean bastante concretas también en relación a las indicaciones. Indicaciones claras, precisas, que les ayuden a los estudiantes a cumplir el desarrollo de la destreza, ¿no? Que le queremos lograr. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante el uso de la tecnología y también las habilidades. Hay estudiantes que son buenazos para el deporte. Hay estudiantes que son buenazos para la actuación. Hay estudiantes que son buenazos para, tal vez incluso hasta para molestar. Entonces, ¿qué tal si ustedes le juntan a este deportista, a este actor y a este que es un poquito molestoso y les dicen que hagan tal vez un video que sea alguna dramatización y que entre los tres le vayan editando? No necesitan ellos unirse ni ir el uno a la casa del otro. Lo que tienen que trabajar es en línea, bajo las herramientas que ellos perfeccionan, que ellos tienen, que ellos saben. En las edades de básica superior y de bachillerato, hay muchas habilidades que ya los chicos dominan. Entonces, tenemos que conocer los gustos y las aficiones que ellos tienen. Y esto va a ser una ventaja, va a ser muy positivo para que nosotros planteemos estrategias que se puedan dinamizar, que se puedan llevar a cabo y que a la larga desarrollen destrezas en los chicos, que es lo que queremos. Ahora, de igual manera, me gustaría, por favor, conocer un poquito de ustedes, del trabajo que están realizando. Bueno, esta es la pregunta que les planteo. ¿Qué estrategias utilizamos para motivar a nuestros estudiantes en esta modalidad? Por favor, a que me escriban en el chat, tanto de YouTube como de Facebook Live, para poder también compartir con los otros compañeros lo que estamos haciendo. Porque todo nuestro trabajo es muy importante, es muy relevante. ¿Listo? Entonces, espero, por favor, sus aportes para comenzarlos a leer. Andreita, no sé si me puedes ayudar leyendo los aportes. Hola, hola, Bairito. Hola, Andreita. A ver, felicitando por sus trabajos realizados, con gamificación, con videos, por ejemplo, compartir el video de una o un compañero, estrategias para trabajar en equipo, canciones motivadoras, ponerles estrategias lúdicas que se basen en el juego, trabajo, infografías. Eso dicen en el Zoom. El Zoom, veamos qué dicen en Facebook Live. Bairito, aquí nos dicen dinámicas, canciones, mensajes positivos, es decir, estrategias de motivación. Elizabeth nos comenta eso. Viviana, trabajo colaborativo, con dinámicas que les gustan los chicos, actividades en familia. ¿Se puede hacer eso? Por ejemplo, con educación física, ella, bueno, se llama aerografía, grafitis, no sé cómo te llamas, pero ella menciona que hace aeróbicos para que lo hagan en familia, como una tarea. Qué bonito. Dramatizaciones también hacen, Bairito, qué chévere. También tenemos una parvulita aquí que dice que manda canciones. Qué chévere para que canten en familia también. Bien, el aprendizaje basado en experiencias, Bairito, Jessica nos comparte eso. Si el estudiante crea, investiga y hace las actividades por él mismo, esta experiencia nunca se va a olvidar. Exacto, eso es lo que pretendemos. Trabajos grupales, palabras de felicitación, las palabras construyen, muy bien, collage. Eso, Bairito, esos son los aportes. Listo, listo. Muchas gracias, Andreita. Gracias, de igual forma, estimados amigos, por todos los aportes que nos han compartido. Son muy valiosas las estrategias que ustedes utilizan para utilizar y motivar la educación en línea, ¿no? Lo que estamos trabajando con los chicos. Bueno, pues, en este punto, yo también he trabajado con lo que es concursos. También se puede hacer concursos. Incluso para la parte de matemática, nosotros a veces hacemos lo que es puntos, ¿no? Entonces, se puede trabajar en Zoom. Ustedes les dan los ejercicios, no solo para matemáticas, sino de física, de química. Y, obviamente, que ellos vayan levantando la mano para que ellos puedan explicar, ¿no? Ellos también tengan esta parte de utilizar posteriormente, tal vez, la pizarra y explicar. O, tal vez, de poner la cámara en el ejercicio y poder explicar, ¿sí? Entonces, de igual forma, en estos concursos, yo les suelo enviar posterior un... Hacemos por eliminatorias, ¿no? Vamos eliminando, eliminando, eliminando. Todos los chicos están muy atentos en relación a los ejercicios, ¿no? En relación a lo que se va haciendo. Y, al final, al que quedó ganador, se le suele enviar un... Como diploma, ¿no? Un diploma de ganador. ¿Listo? Entonces, nosotros también podemos, mediante el uso de la tecnología, crear material para incentivar, para motivar. Podemos dar stickers, podemos dar medallitas, podemos dar certificados, ¿listo? Que, de igual forma, les sirve a los chicos para que también se motiven. ¿Sí? Esa es otra estrategia que también podemos utilizar. Bueno, pues, como todo, el apoyo en casa es muy importante. Es demasiado importante que nosotros involucremos a la familia, ¿sí? Dentro del desarrollo de ciertas destrezas. Nosotros podemos aquí trabajar lecturas de poesía, tal vez, con la familia. Lo que es la construcción del árbol genealógico, que construyan todos y se vayan filmando. Tal vez, vayan explicando, haciéndole como una entrevista, tal vez, al papá de quién era su padre y todo lo demás. Y vayan sacando datos de la familia. ¿Sí? Podemos también invitar a que hagan apreciación musical. ¿Listo? A que conozcan, tal vez, de gustos. ¿Listo? Bueno, pueden realizar todo este tipo de estrategias. Aquí también yo quiero topar una situación. No sé si a ustedes les suceda. Cuando uno trabaja con los chicos, nos encontramos el caso de que muchos de estos chicos, ya por su edad, más bien, están hechos cargo de sus hermanos. ¿No es cierto? Y son responsables de sus hermanos. A pesar de que incluso estemos en este confinamiento, les aseguro que esa realidad no es muy distinta. Tal vez, la mamá está, tal vez, en alguna actividad, o tal vez, por necesidad, tienen que salir. Y los hermanos mayores son los que se quedan a cargo de los pequeños. ¿Sí? Y ahí entra justamente la parte de dosificar. De ser un tanto empáticos con las situaciones que pueden darse dentro de los hogares. ¿Sí? Entonces, si nosotros le llenamos a este pobre estudiante de tareas, una, que no va a poder ser un apoyo en casa. O dos, va a ser un apoyo en casa, pero necesariamente va a tener que descuidar sus estudios. ¿Sí? De igual manera, si nosotros mandamos demasiadas tareas, el hecho de que tiene que compartir tal vez un computador o un celular con sus hermanos, va a dificultar el proceso. Entonces, ahí nosotros estamos dando paso solo a ciertos estudiantes y a ciertos estudiantes no. Entonces, tenemos que tratar de dosificar. ¿Sí? De que las tareas y las actividades que realicemos sean lo más simplificadas. Pero que también nos permitan desarrollar el conocimiento y las habilidades de nuestros estudiantes. ¿Sí? Por último, y lo más importante, como les decía, la empatía. ¿Sí? Y de igual forma, recordar que nuestro propósito es el de enseñar, es el de ser maestro. En muchos casos yo he visto docentes que estamos preocupadísimos por la situación de la planificación y no nos comprometemos realmente con la formación del estudiante. Y a veces les estamos enviando tareas de lo más simples. No nos dedicamos un poco a ellos. ¿Sí? Es verdad, el trabajo docente está muy fuerte y lamentablemente las autoridades a veces nos cargan más. Pero nuestra labor o nuestra responsabilidad social no es con las autoridades, es con los chicos. Sí, es con los estudiantes. ¿Sí? Es muy importante que nosotros sepamos incluso un poquito de la realidad que ellos tienen. Para poderles ayudar. ¿Sí? Hay chicos que en básica superior, en bachillerato, como nosotros muy bien sabemos, ya tienen problemas con el uso de alcohol y de drogas. Entonces, de igual forma, tenemos que tratar de apoyar. Ahí viene un poco el trabajo del DSE, ¿no? En brindar también el apoyo en estos casos, en estas situaciones. Ahí, de igual forma, un sinnúmero de situaciones familiares que lamentablemente entorpecen la labor educativa, ¿no? La labor docente, la labor del estudiante. Y, bueno, nosotros tenemos que tratar de ver lo mejor para ellos. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando. Ya. Ahora, vamos a ver recursos didácticos para la educación en línea. Enfocados más a lo que es básica superior y bachillerato, aunque las páginas que vamos a revisar, también tienen para los pequeños, ¿no? Hay algunas que sí son exclusivas para la parte de básica superior y bachillerato, pero hay otras que sí nos dan opciones desde los más pequeños. ¿Listo? Yo les he traído solo algunas porque no quiero simplemente nombrarlas, sino más bien me gustaría revisarlas un poquito para que ustedes también puedan visualizar y puedan tener ese enfoque de cómo poder trabajar con los chicos. En el caso de que estos tengan el recurso tecnológico para acceder y de igual forma algunas de estas nos dan la facilidad de poder descargar o de poder ir generando algún archivo para que puedan trabajar los chicos que tal vez no tienen acceso. ¿Listo? Entonces, la primera que les quiero presentar es Khan Academy. Ya. Esto de aquí, yo les voy a dejar los enlaces de igual manera. Cuando ya les subamos el video a YouTube, les voy a dejar los enlaces. O si no, ustedes simplemente le ponen en el buscador de Google, como Khan Academy. ¿Sí? Les ponen la opción en español, aunque ahora creo que ya es unificado. Ya. Khan Academy es una plataforma en sí que nos permite interactuar a estudiantes, profesores y padres de familia. ¿Listo? Pero nos permite interactuar en qué. Déjenme ver si es que aquí aparece. No. Bueno, vamos a ingresar, ¿ya? Para que ustedes vean. En este caso, yo voy a ingresar como profesor. ¿Sí? Es muy buena esta página para lo que es matemática, física, química, estadística. Lo que es incluso si van a realizar proyectos, porque me parece que tienen un poco de marketing y todo este tipo de cosas. Entonces, ustedes pueden ingresar tranquilamente con la cuenta de Google, de Facebook, o pueden realizar su registro. ¿Listo? Bueno, en este caso, suele ser más fácil con Google. ¿Sí? Y listo. Yo ya tengo más o menos, o sea, yo ya tenía creada esta cuenta porque estaba revisando todo el material. Aquí nosotros, una vez que nosotros ya creamos nuestra cuenta, aquí nosotros tenemos todas estas áreas temáticas que podemos trabajar. Podemos trabajar matemática elemental, podemos trabajar aritmética, preálgebra, fundamentos de álgebra, álgebra 1, 2, geometrías, trigonometrías, precálculo, estadística. En la parte de ciencias podemos trabajar física, cosmología y astronomía, química, química avanzada, química orgánica, biología, biología de secundaria, biología avanzada. Incluso para el bachillerato técnico aquí hay lo que es electricidad. Lo que me gusta de esta plataforma es que tiene su propia metodología, tiene sus propios recursos y nos permite esta interacción con estudiantes y con padres. ¿Listo? Vamos a probar, por ejemplo, uno de álgebra. ¿Listo? Miren, el entorno es así. Aquí va a tener puntaje. ¿Sí? Si es que ellos dominan todas estas habilidades van a alcanzar estos 17 mil puntos. ¿Listo? Dentro de la parte de trabajo, a nosotros comienza, por ejemplo, en los fundamentos y de igual forma tiene, por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí y queremos ya revisar esto, este contenido, entonces, ya. Aquí nos van a presentar videos, videos, videos explicativos. En este caso, como son fundamentos, habla sobre la historia del álgebra y todo lo demás. ¿Sí? Que, bueno, es muy bueno revisar la cultura general incluso, ¿no? Dentro de lo que es ya la materia propiamente, aquí, por ejemplo, tenemos que es una variable. Nos comienzan a explicar qué es la variable. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, comienza a explicar con ejercicios. Una vez que ellos ya revisan estos tres videos, por decir, en el tema de variables, ellos van a tener aquí una sección de prácticas. Entonces, por ejemplo, miren, aquí ellos van a tener que resolver. ¿Sí? Muchas de estas suelen ser con tiempo. Sí, y al final nos van a generar un reporte de hasta dónde avanzaron los chicos. Entonces, es un recurso que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, aquí dice, 9 menos B, cuando B es igual a 8, aquí la respuesta sería 1, ¿no es cierto? Vamos a comprobar. Y te va dando estos avances. ¿Sí? Entonces, cada vez se va aumentando el grado de complejidad y, bueno, lo realizan de una forma muy interactiva. ¿Sí? Al finalizar o entre cada una de las clases que se podrían llamar, hay este documentos, ¿no? De apoyo. ¿Sí? Estos documentos de apoyo, por ejemplo, nosotros, a los chicos que no tienen internet, nosotros les podríamos enviar. ¿Sí? Para que ellos puedan estar de igual forma trabajando, tal vez a la par. ¿Sí? Y miren. Se va complementando con videos. ¿Listo? Y las actividades que ya son revistadas y todo esto, se van marcando. ¿Sí? Y acá nos aparece los puntos que alcanza. Y de igual forma, hay niveles. Así que, si queremos exprimirles un poquito, tal vez en esta parte, para que vayan así, jugando de una forma dinámica. Se les puede pedir que, a la larga, realicen el primer nivel, después del segundo nivel. ¿Sí? Pero, obviamente, no les vamos a mandar esto de un día para el otro. Tiene que ser todo dosificado. ¿Listo? Es una herramienta muy buena. ¿Sí? Me gustaría en otra hacerles un video o tal vez un taller completo sobre esta herramienta. ¿Sí? Y les va a servir muchísimo. Les va a servir muchísimo. ¿Sí? Incluso, miren, aquí hay lo que es para la parte de informática, ¿no? Si es que ustedes, tal vez, van a avanzar en la parte de programación. Nos da esa opción. Acá, en esta parte, nos deja ir al panel, ¿no? Donde nosotros vamos a ver, incluso, cómo ven los estudiantes. ¿Sí? Hacer las configuraciones. Aquí, en configuraciones, yo puedo incluso ver cómo van a ver los padres, porque les podemos hacer que se creen los padres también la cuenta y les llega el informe, no solo al docente, sino también a los padres. Entonces, miren, aquí en este caso, yo quisiera tener el rol de maestro y también de padre. Le guardo los cambios. Y aquí, aquí estoy en la parte de estudiantes. Así van a ir seleccionando qué módulos queremos ir trabajando. Y nuestros estudiantes van a ver así. Y van a tener una forma lineal para poder revisar. Aquí, aquí, como nosotros somos los editores, nosotros podemos agregar, tal vez, otro tema que queramos que revisen, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa forma. Nosotros podemos, mediante este panel, irles involucrando, irles metiendo a nuestros estudiantes, escribiendo. Se crea de igual forma. ¿Sí? Y, bueno, pues, les invito a que la revisen. Por cuestiones de tiempo, no voy a profundizar mucho. Porque sí me gustaría enseñarles cómo crear estudiantes y todo eso. A ver, a veces me pico un poco en eso y después se nos va el tiempo y ya no avanzamos a ver las otras herramientas. ¿Listo? En tal caso, si es que hay la posibilidad de conversar con Andreita, hemos de trabajar, tal vez, en un taller de esto. O tal vez, les cree algún video. ¿Listo? Compromiso. Ya. Otra de las páginas que me encanta siempre, y desde siempre me ha gustado, para trabajar, es esta. Educaplus.org ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los últimos años que yo estuve en la práctica docente como profe de campo, estaba abordando los temas de física, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es muy práctico y aquí tienen herramienta para todo, ¿sí? Tienen, miren, para trabajar la ley de Hooke. Tienen para trabajar el principio de Pascal. ¿Sí? Tienen para trabajar incluso lo que es leyes de Newton. ¿Sí? Entonces, tienen un número de recursos, ¿no? Tienen muchísimos recursos que son muy dinámicos, muy didácticos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en la ley de Hooke, en este caso, esto va a simular incluso a una herramienta para laboratorio de física. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí, esta ley de Hooke nos ayuda a medir la atención, ¿no? Bueno, entonces aquí yo voy a tener la, esta partecita de acá que va a ser el cálculo. Por ejemplo, al yo poner 5 kilogramos aquí, ¿listo? Y nosotros aportamos en anotar, ¿listo? Entonces, ya me sale a mí, miren, la masa, la fuerza, ¿sí? Y la elongación. Ahora, esto también tiene un nivel de complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene incógnitas. Entonces, tranquilamente, ustedes le pueden poner aquí una incógnita. Y aquí, ¿qué es lo que ya tiene? Ya entra en la práctica con el chico. El chico ya tiene un peso que conoce, ya tiene una incógnita también en peso. Entonces, le va a tocar realizar el cálculo. ¿Y cómo realizo el cálculo? Ustedes dirán, ¿no? Bueno, obviamente, tiene que revisar la clase antes con el profe, pero acá también va a tener detalles, ¿no? En dónde nos van a mostrar, miren. Estos detalles nosotros le podemos mandar a los chicos a que revisen. Miren. Miren. Les podemos descargar, les podemos enviar. Y tranquilamente, ellos pueden revisar. Ahora. Pero ustedes me dirán, profe, aquí, el... Únicamente va a poder jugar la persona que está. Pues bueno, nosotros podríamos tal vez hacerles un videíto, una captura de pantalla. ¿Sí? Y aquí me da la opción de exportar. ¿Sí? Esta opción de exportar me genera a mí un Excel. El cual al chico le va a permitir realizar sus apuntes, realizar sus anotaciones. Entonces, también pueden ustedes mandarle a sus chicos, ¿no? ¿Listo? Ajá. Entonces, aquí ustedes van a tener muchas actividades. Tenemos para matemática, para física, para química, para biología, para ciencias de la tierra, tecnología, incluso para educación artística. Entonces, tranquilamente ustedes pueden revisar este material. Es muy bueno. ¿Listo? Y les va a servir de mucho. Por ejemplo, este me parece que es de química. Es para ir aprendiendo, ¿no? Si aquí nosotros queremos hacer un repaso, lo que podemos ir es mandarles este material, tal vez, y insertarle el enlace. ¿Sí? Aquí nos da la opción, ¿no? De mandar por estos medios. Pero ustedes también pueden insertar el enlace. Y de igual forma, aquí tienen detalles de la actividad. Y ellos van aplastando y ya les va dando el cálculo. ¿Sí? De la masa atómica en relación a estos elementos. ¿Sí? Hidrógeno y el cálculo. Es un material muy, muy chévere. Como ustedes pueden ver, es muy, muy, muy bonito, ¿no? Ya. Les invito a que revisen esta página. Y sigamos avanzando. Ya. Esta es otra. También es muy buena. ¿Sí? Es e-chalk. ¿Listo? Bueno, esta e-chalk es muy buena por el hecho que incluso si ustedes están manejando una plataforma Moodle, la pueden integrar. Entonces, tiene todas estas áreas. Tiene matemática, biología, física, química, computación, inglés, literatura, geografía, historia, música, educación, física, idiomas y arte. Y bueno, acá hay para la parte primaria también. Sí, así que de igual forma nos presenta juegos interactivos en los cuales nosotros vamos a tener que ir resolviendo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto es un poquito como para que incluso les manden a los chicos para que desarrollen el pensamiento y puedan ir probando. Es otra página que les recomiendo bastante. Esta de e-chalk. ¿Listo? Vamos. Con otra. Perdón, les salí cerrando. Esta también es muy buena. ¿Sí? Y esta incluso, esta página nos permite trabajar hasta educación física. Hay aportes hasta para educación física. Como ustedes pueden ver, es contenidos. ¿Sí? Contenidos.educarex.es. ¿Ya? Todos estos enlaces yo les he de dejar en el video de YouTube en las, en ese espacio que hay para los enlaces. Les voy a dejar. ¿Sí? Una vez que nosotros ya publicamos. Y bueno, aquí ustedes le presionan en este caso para el bachillerato. Y aquí hay, miren, hay para inglés, dibujo, filosofía. Hay para física y química. Hay biología. ¿Sí? Tecnología. Artes plásticas. Lengua y literatura. Matemática. ¿Sí? Y de igual forma son, son juegos, ¿no? Aprenden los chicos. Vámonos a la parte de física y química. ¿Sí? Por ejemplo. O vamos de biología para cambiar un poquito. Entonces, miren, ustedes le van a dar clic aquí y se les va a cargar las actividades. Esto sí, estas actividades son flash, así que tienen que tenerle habilitado esto de flash. Sí, ustedes simplemente le dan clic aquí y en permitir. Y ya nos cargan las actividades. Miren, esto es para aprender lo que es relieves, ¿no? Y nos dan los datos sobre las zonas. La vegetación. Y bueno, es una página también que les recomiendo para que la utilicen. Seguimos avanzando. Esta es otra. Esta página es con el apoyo de la UNESCO desarrollada y es justamente para hacer laboratorio de matemática, de física. Así que ustedes pueden revisar la que tiene de estos idiomas. Voy a ingresar en español. Y bueno, hay para algunas áreas. Ustedes aquí, lo que me encanta de esta es que te da los recursos, te va dando la explicación. Y de así, algunas cosas que son interesantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, miren, cuántas espirales hay en cada sentido. Entonces, tiene la integración con videos. Así que los chicos tranquilamente van a poder ir viendo los videos. Y realizando las actividades que nos van planteando. ¿Cuántas espirales hay en cada sentido? ¿Sí? ¿Cuántas hay para acá y cuántas hay para acá? ¿Sí? Esto nos tocaría realizar el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Hagamos una clase dinámica, ¿no es cierto? Entonces nos da las pautas. ¿Cuántas espirales hay en cada sentido? Entonces nos dice que se calcule en la piña, en la fresa, en estas otras piñas también. Y de igual forma, me parece que son el girasol. ¿Sí? Entonces aquí nos dan los materiales. Necesitamos un rotulador, la piña, la hoja de girasol. Y, bueno, nos va dando los recursos y la explicación, incluso, de cómo realizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a retenernos? ¿Qué es lo que se va a asimilar? Entonces, miren, todo esto ustedes pueden ir realizando. Y son actividades que ustedes tranquilamente pueden compartir con los chicos que no tienen acceso al internet. Y así, miren, aquí ustedes, por ejemplo, miren el triángulo de Pascal. ¿Sí? Y de igual forma, nos presenta aquí qué es lo que necesitaríamos para trabajar. Ahora, ustedes me dirán, pero, y para compartirles a los chicos, aquí, aquí tienen el PDF. ¿Listo? Para que vayan realizando la práctica. Obviamente, obviamente, esta parte de contenido, tal vez les puedan ustedes hacer alguna captura de pantalla. Y enviar, ¿no? A los chicos. Así que, es otra página que también es muy interesante. Tienen, en algunos ámbitos, ¿no? Tienen cosas así y bastante interesantes. Por ejemplo, estos son ejercicios para calcular, para realizar cálculos. Y van avanzando. Y van cambiando. Y nos van dando, por ejemplo, estos de los cálculos me encantan porque se calcula con las manos. Pongámosle este, ojalá se me cargue. O sea, es una técnica para calcular. La, 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 nosotros vemos que, que la operación es básica, ¿no? Que nos está diciendo cuánto es, eh, 6 por 8. Pero lo que vamos a utilizar para calcular van a ser las manos. Sí. Por ejemplo, aquí, mire. De la primera. Mira, 3 por 9. Sabemos que es 27, pero expresa lo del 27 con las manos. Entonces, aquí nos va ya explicando. ¿Listo? Este es el nivel básico, ya cuando es más avanzado, obviamente, cada uno de los, de los movimientos, de los, de las manos, tiene, que nos van explicando, tienen un valor. Sí. Incluso esto nosotros podemos hacerles que vean este material y los chicos que se graben haciendo tal vez una demostración con un cálculo que nosotros les mandemos. Y miren, ¿qué va a ser el material que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar este, esta página. Les vamos a decir, calcula o mándame un video de cómo estás calculando, eh, 15 más 2, eh, 15 por 12. Ya. Entonces, ellos van a tener que revisar esto y posteriormente van a filmarse con las respuestas. Como no es una orden muy compleja, entonces podemos pedir a cada uno de los chicos que se firmen con diferentes operaciones. Y bueno, aquí hay muchísimo. De igual forma, voy a seguir avanzando por el hecho de que tenemos que avanzar. Lamentablemente, el tiempo es un limitante, ¿no? Que yo en sí conozco muchas herramientas, muchas plataformas que son geniales, ¿no? Y cómo podemos utilizar. Vamos, esta es otra, el TACUIS. Bueno, aquí nos da, para trabajar, aritmética, medidas, potencias, álgebra, cálculo, ¿sí? Para lo que son fracciones, lo que son trigonometría, triángulos, ¿sí? Entonces, es una herramienta más que nada como para ayudar a que los chicos interioricen ciertos conceptos y ciertas partes, ¿sí? Entonces, nos va a servir mucho, ¿sí? Dentro de geografía tenemos también, bueno, lo que son mapas. Tenemos incluso para vocabulario, para los profes de inglés, miren. Tenemos aquí para ciencias. Ahora, ¿cómo funcionan estos? Hagámosle de ciencias, ya, de biología. Ya, entonces, obviamente, previa a la clase de la profe, la profe explica las partes, ¿no es cierto? Y aquí nosotros le podemos poner este material como para que realicen el proceso de realimentación. Entonces, ellos tienen que ir poniendo las partes. Realmente, no, no las estoy poniendo como serían, ¿no? Pero, bueno, ese es el sentido. ¿Listo? Aquí tiene, como es, el reloj. Y al darle OK, ya te sale la puntuación. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos pedir que tal vez nos vayan mandando la puntuación. o simplemente utilizamos esto tal vez como un proceso de, simplemente de realimentación. Entonces, aquí hay, por ejemplo, aquí, no quiero de eso, sino quiero de esta otra parte. Quiero tal vez de la membrana celular. Quiero tal vez de una célula vegetal, de una célula animal. Y, bueno, lo pueden enfocar de esta forma. ¿Listo? De igual forma, aquí, podemos trabajar lo que es estadística. También suele haber, déjenme ver. Bueno, para probabilidad. Sí. Aquí, en cambio, ya nos da ejercicios, ¿no? En los cuales nosotros tenemos que realizar el cálculo. Ponemos OK y realizamos la comparación, la, la como es. Muchos de estos van avanzando progresivamente. Van completando de acuerdo al nivel de dificultad. Bueno, de momento, esas son las que para este taller he planificado. Me faltan algunas áreas. Me gustaría ayudarles incluso en las otras áreas. Por ejemplo, para la parte del bachillerato técnico y todo lo demás. Pero, lamentablemente, el tiempo es. Esperemos que se pueda realizar otro, sí, otro taller y poder ampliar. O tal vez hacer otro taller, pero propiamente ya de recursos. Y ahí nos centraríamos ya en esta parte. Esos, mis estimados amigos. Espero que les hayan gustado. Espero que hayan disfrutado también el hecho de estar aquí compartiendo junto a mí. Y gracias por, 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 por todo, ¿no? Porque ustedes también nos apoyan al estar junto a nosotros en cada una de nuestras transmisiones por seguir siempre a nuestro lado, ¿no? Eso es, es muy valioso. Recuerden que nosotros tenemos las redes sociales. Andreita ya les va a dar, me imagino que ya les va a señalar cuáles son las redes sociales. Y, bueno, pues, de momento eso sería todo. Espero haberles ayudado, queridos amigos, para los compañeros de básica superior y de bachillerato que estaban también que nos pedían esta temática. Listo, Andreita, te voy a dar paso. Hola, Andreita. Hola, Bairito. Ahí estoy. Hola, listo. Bueno, deseo darles indicaciones, Andreita. Bueno, no, ¿algúnas preguntitas, Bairito, nos aceptas? Ah, claro, claro que sí. Mil disculpas, verán, que ya me enfoqué tanto en el taller que ya me estoy olvidando de las preguntas. Claro, Andy, ¿en qué preguntas tenemos? Bairito, dentro de todas las estrategias que tú nos diste, muy interesantes, muy bonitas, unas herramientas y recursos bastante llamativos, pero hay muchas personas que nos dicen que ellos no cuentan con internet y les va a tocar realizar las actividades por WhatsApp, que es lo más probable. En ese punto, ¿cómo deberían trabajar? Ya. Bueno, todo depende de la creatividad también del docente. Sí. Marquito, pero no tenemos. Ya, listo, ahí. Listo, Andreita. Todo depende de la creatividad del docente. Por ejemplo, si es que ustedes son profesores de la parte rural, ¿no es cierto? Tratemos de trabajar laboratorio. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el campo, tranquilamente, se les puede realizar las explicaciones a los chicos, tal vez por WhatsApp, se les puede mandar algún audio o podemos realizar, tal vez, un collage de fotos. ¿Sí? En el cual, nosotros les vamos explicando qué sé yo, un tema de física de caída libre. Cogemos el vaso, les vamos, le vamos, un vaso de agua, le vamos regando y vamos explicando esa temática. ¿Listo? Y les vamos mandando material. Y, y, y qué más, eh, eh, chévere que ese material propiamente es creado por el, eh, docente. Entonces, a ellos va a ser incluso más gustoso el hecho de verles a ustedes que tal vez se están mandando por fotos, tal vez no por video, porque tal vez no tengan mucho acceso al, al WhatsApp, ¿no? Pero tal vez por fotito. Y en cada fotito le vamos dando el detalle, le vamos poniendo los, eh, los detalles o la pastillita, la dosificación justamente que hablábamos el día de hoy de este contenido que vamos a abordar. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser, eh, muy creativos en esta situación. Tenemos que dar paso ahí sí a la, a las estrategias didácticas, dinámicas que nosotros podemos ir generando. Se me ocurre eso, por ejemplo. Ustedes pueden, eh, mandarles esos, esos videos. Pueden hacer un sinnúmero en química, también les podrían ustedes mandar una composición simple, ¿no es cierto? Con, eh, cosas que tienen los chicos en casa o explicarles el porqué, ¿no es cierto? El porqué, cuál es el proceso en el cual, eh, el agua con el azúcar se, se pueden mezclar, ¿no es cierto? Y hacerles también que hagan estas prácticas. Entonces, eh, eso les va a, a permitir que, que se motiven, ¿no? Que, eh, se animen por, por seguir, porque es un poco complicada, la situación es compleja por el hecho de que, eh, por lo general, si es que nosotros le vamos a mandar simplemente un artículo para que lea y el chico está ahí sin, sin mayor explicación, sin mayor apoyo, tal vez tiene muchas situaciones en casa que, eh, que tiene que hacer. Entonces, eh, tal vez lo último que va a hacer es leer eso. ¿Sí? Pero, tal vez el ver una imagen o el escucharle va a ser más llamativo. Entonces, son actividades. Como ustedes pudieron ver, eh, de igual forma, en estos recursos que yo les acabo de presentar, la mayoría de ellos tiene la opción de descarga, ¿no? La opción de que ustedes puedan, eh, obviamente, revisar un poco más del material y enfocarle cómo le pueden ustedes enviar a los chicos y que sea de utilidad. ¿Listo? Eso, Andréita, con relación a esa pregunta. Muchas gracias, Bairito. Yo creo que es fundamental lo que tú acabas de decir y no se olviden de, eh, a ver, qué es lo que nosotros necesitamos para educar. Necesitamos, eh, explicar, necesitamos herramientas, necesitamos recursos, necesitamos tiempo, necesitamos interactuar. Entonces, eh, ustedes docentes tienen que tomar en cuenta y si es que hay autoridades, que hay muchos estudiantes que no van a tener acceso al internet, que no van a tener ni siquiera acceso a lo que es WhatsApp, ¿sí? Porque esa es la realidad en nuestro país. Entonces, por favor, estimados docentes, debemos priorizar los contenidos. Lamentablemente, no vamos a poder dar, si es que estamos en la costa y los que ya estamos pasando y viviendo por esto, no vamos a poder dar destrezas que son complejas, porque nuestros chicos necesitan una explicación, necesitan recursos, necesitan analizar, necesitan, eh, aplicar, Bairito, practicar. Entonces, eh, es fundamental que ustedes dentro de su propio contexto desarrollen los contenidos que realmente puedan, eh, realizar con los estudiantes a través de WhatsApp o a través de teléfonos, ¿sí? Ustedes tienen que comprender y como docentes lo entendemos y por eso creo que es nuestra desesperación que por WhatsApp no se educa, ¿sí? Por teléfono no se educa, porque necesitamos tener un contexto, un contexto educativo para hacerlo. Entonces, por favor, maestros, no caigan en la desesperación, no caigan en la angustia y prioricen las cosas, hagan, no partan, el aprendizaje sea, estoy viendo, por ejemplo, de literatura, de, de no sé, tú partiste, por ejemplo, Bairito, de análisis de noticias, enviamos tal vez una noticia para crear, desarrollar en ellos un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo realmente que tanto, tanta falta nos hace como país. Entonces, fomentar ese tipo de cosas sería muy, muy, mucho más relevante y mucho más importante que desarrollar, no sé, tantas, tantas destrezas que dentro del bachillerato son ya, ya cosas serias, ¿no? y como dijiste, Bairito, también debemos entender que los chicos ya grandecitos por lo general ya tienen que hacer las cosas solas y no tienen, no solos y no tienen el acompañamiento de los padres de familia. Entonces, va a haber desmotivación, va a haber desgano, entonces como docentes tenemos que ver nuestro propio contexto, nuestra propia realidad y las vivencias de nuestros propios chicos. Nos queda a nosotros como docentes de cada uno de ellos tomar esa decisión. Así es, Andreita, el trabajo y en sí es la vocación que se tiene, ¿no? La vocación de docente, la vocación de enseñar, ¿sí? No, no desemparen tampoco a esos chicos que tal vez por A o B razón no pueden tener acceso o algún tipo de comunicación. Busquemos tal vez algún medio, alguna herramienta para, para, para conectarnos, ¿no? Para poder apoyarles. Aunque sea en la parte emocional, en la parte de decirle, bueno, tranquilo, vamos, después vamos a tener un proceso porque eso va a ser de ley, un proceso de nivelación, ¿sí? pero de igual forma, vamos, de momento puedes practicar con esto, puedes practicar con, tal vez, por ejemplo, en las áreas rurales ellos tienen ya cierto conocimiento de las situaciones de campo, entonces, puedes practicar midiendo esto, puedes practicar tal vez haciéndole cálculos para que sean más prácticos, ¿no? ¿sí? Tal vez cálculos con relación a la siembra, ¿sí? Entonces, les podremos, les podemos dar la mano de esa forma. Eso, Andreita, ¿alguna pregunta más que tal vez hay? Sí, Bairito, exactamente. Sí, rescatar lo que dijiste de, bueno, no, no tanto preguntas, sino, o sea, esa es la, la pregunta más que más se reprodujo dentro del Facebook Live y todo, ¿no? Entonces, Bairito, o sea, si no partimos de lo emocional y si no partimos como docentes de lo empático hacia lo que viven y la realidad de cada uno de nuestros chicos, probablemente no podamos desarrollar realmente un trabajo efectivo de lo que necesitamos hoy por hoy dentro de esta emergencia sanitaria. Como dice Bairito, los chicos, tenemos que tener claro que los chicos van a tener que igualarse porque así va a tener que ser, o sea, el año que viene no sé en qué condiciones, cómo lo hagamos, desconocemos todavía, nosotros como docentes no sabemos bien cómo se va a manejar la situación, pero van a tener que igualar si vamos a tener que igualarles a nuestros chicos, esa es la realidad, Bairito, pero no podemos, como les digo, vuelvo a repetir, no podemos caer en la desesperación y creer que tenemos que trasladar lo que íbamos a dar en clases presenciales a lo que vamos a dar a través de WhatsApp porque eso no va a pasar a través de una llamada de teléfono, a través de la radio, la televisión, no va a pasar eso porque necesitamos, nuestros chicos necesitan nuestra figura, o sea, una cosa es tener un montón de recursos, tal vez los que tengan la posibilidad de recursos tecnológicos para hacerlo, pero aún así les falta nosotros a nuestros chicos, sí, entonces, esa como sugerencia y recomendación de nuestra parte. Como docentes, ya lo estamos viviendo en la sierra, nosotros somos de la sierra, ya lo estamos viviendo, lo estamos palpando y nos hemos dado cuenta de esto, entonces, eso chicos, entonces, muy atentos, muy pilas en las condiciones de sus estudiantes. ¡Gracias!